Antes del duelo entre Panteras del Valle y Linces de Oaxaca, MBM Deportes platicó con el entrenador Francisco Leiva, quien habló de este naciente circuito y la competencia tan pareja que existe con los equipos. Sí, pues de hecho yo creo que ahorita el circuito Sivasur, pues se lo está complicando porque, bueno, cada vez los equipos se preparan mejor y yo creo que es parte del mismo compromiso que hicieron los dueños para poder para un espectáculo mejor y, bueno, aquí la moneda está en el aire, todos llevamos perdidos. Entonces, esto es importante, esto va a ser importante. Por otro lado, el entrenador de Panteras ha tenido que enfrentar esta temporada con nuevos jugadores y un solo refuerzo extranjero. De esto y de lo que viene para su equipo nos habla Paco Leiva. Uno como entrenador, bueno, de hecho teníamos a Joe, yo tuve que salir, ahorita no más vamos a jugar con un americano, pero siempre yo he dicho que cada temporada tienes que tener jugadores nuevos para poder comprometerlos a jugar bien. Bueno, yo creo que sabemos que del otro lado el equipo Linces, por ejemplo, se fueron tres jugadores que estaban con nosotros, pero bueno, es parte del mismo juego y yo creo que lo importante es que haya competencia y que se ponga bueno esto para que la gente también se vaya contenta. Sí, pues ahorita ya nos quedan tres juegos, dos de local y uno que nos va con la Tlaxcala afuera. Yo creo que ganando dos de estos tres pasamos a la siguiente ronda y de ahí pues ya veníamos a ver cómo se van a jugar los play-offs, pero yo digo que va a estar interesante. Lo importante es que haya competencia, yo creo que los chavos todos andan buscando igual pues una posición y bueno, aquí para mí el objetivo es que la gente venga y se divierta y que los jugadores den lo mejor que puedan. Por último, el entrenador hizo la cordial invitación para que todos los amantes al deporte ráfaga disfruten de estos partidos. La gente se va a divertir y sobre todo los niños que vengan a ver a estos jugadores, yo creo que hay muy buenos jugadores que hay que aprenderles mucho y bueno, no nada más es el venir a ver el juego, sino también aprenderles a estos grandes jóvenes que no están tan viejos, viejos están los entrenadores, no, no, no. Con imágenes de Abad Nucrecio, para MVM Deportes, Pablo Vázquez.